Me imagino que hubiera que haber un antropo azul No hay uno en piano Ha venido un antropo de punto eh Pero aquí no puedo entrar yo Por la ventana se puede entrar eh Por la ventana si, pero por la ventana no eh Está en topo, vamos a derramar el tío Hay uno aquí en pin 2 Va a estar de abajo, va a estar de abajo Va a estar de abajo Muy tocado el guamai detrás del escudo de topo azules Uno de baño, uno de baño detrás tuya, el de baño no sé quién eres I told you for fucking times watch my fucking drone Cámara, apoya, apoya No, tal vez quieres en piano Vamos a ver Madre mía, como está el lodo tío de caro este season es insufrible La peña haciendo unas strats Cuidado coba el cuarto El Straction me ha gustado muchísimo En plan, nivel que... Hoy estoy jugando Sitch porque he hecho la encuesta y queríais que jugase Sitch Pero vamos, si por mi fuese yo Sitch ya no lo toco, el juego de Straction, en plan Me parece muchísimo más divertido que esto La cámara de azul es Cuba La cámara de azul es Cuba Vale, baja rápido a main, Cuba, por main, por main, vuela Y abre desde escalera de main la pared Un cuarto ese, que es un pasillo Un panel otro día apoyito Corre, 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 corre Izquierda, 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 izquierda Esa pared tienes que abrirla, vamos a hacer que tenga un mute Abajo o arriba Abajo Abajo El otro lo tienes por cuartito, rodando a billar Cometelo y planta Cometelo y planta Planta de una Ista piqué Ista piqué Buena Ista piqué de frente Izquierda, Cuba, izquierda No Lo mataste No mataste No mates No mates Otro dos, tío. Está en rappel. Ya. Muerto, no creo que lo ha capitado. Ahí hay otro. Sí, lo ha capitado. Va a entrar por la otra ventana. Escupo, te quiero. Piano huendo. Ventana de piano. No, no hay nadie en ventana de piano. Librería, los dos. Otro no. Le ha dado por la ventana a este hombre. Hostia. Aquí, tienen uno. ¿Cuál es? PIN JUAN. PIN JUAN, díselo a mí. Librería. A la mitad de la sala. Bueno, bueno, te voy a revivir. Déjalo, déjalo, déjalo. Ah, vale, eso está ahí, sí. Eso está en otro lado. ¿Lo podéis pinar? Con el drone. No, no se debe. Está como por el ping 3, más o menos. O en la esquina. Prueba por ahí, por el ping 3 ahora. Ahí está por ahí, eh. Oye, ¿habéis hecho la encuesta? Oye, ¿habéis hecho la encuesta? Las Islas Malvinas son Argentinas XD. En el cuartito. De librería, a tu derecha, amigo, arriba. ¿Qué coño le pasa con las Islas Malvinas? Jajajaja. Jajajaja. Eh... Miguel, Enrique, ¿podés poner estos alambres más para arriba? Aquí. Coño, que no los cogen. Maverick. Así creo que se electrifica, de paso. Dejad nada. Cuidado las líneas de Maverick arriba, eh. El Rappel. Ha entrado uno por atrás. Por atrás. Estoy capturado. Muerto. No te lo vuelves, Jajajaja. No te lo vuelves, Jajajaja. ¿Por qué no funciona el Jajajaja, colega? ¿No has puesto las baterías? No, están... Está el... No, no he roto las garras. No, no. Digo las baterías del Jajajaja. ¿Dónde estás, Jajajaja? Está en Rappel. De bridge. Ese déjelo quieto. Si no me molesto. Fuera de Main. Una Ivana. Muerta la Ivana. Buena info. Si pensaba que... Otro tocado fuera de Main. Vale. Es posible que mi estilo de jugar... Es que qué asco me doy. Sí, eso dice mucha gente. Es que, tío, mata a uno y va a través de un agujero. Rote, me hago otro agujero, va. Un momento fuera de Main. ¿Queda otro fuera de Main o...? Cuidado trasero. O, trasero está aquí. Estáis vosotros con el silencio. Vale, Main. No, es el último. ¿El silenciador no sois vosotros? No, 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 no. Pues estaba por Blue, entonces. Creo que ha sonado. Que sí, coño, que soy yo. No hay spot en spot. ¡Ay! Da en Blue. Villar. Que le iba a hacer un drop shot, tío. Está a 10 de vida, Villar. Villar, Villar, Villar. Te lo romiste, Cuba. Dale, Cuba, dale, 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 dale. Jugar solo, creo. Lo que pasa es que es un poco difícil jugar esos juegos. Bueno. No, 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 no. No, no, no. La Twitcha, 10 de vida arriba. Arriba es... En el punto de antes, no sé cómo llamar ese sol. Si puedes, intenta bajar Cuba y tengo un drone aquí al lado tuyo. Para que metas C4. Tengo rapper en inventar un solarium. Espérate. Te está droneando. Puedes ir corriendo, eh. Ya no, ya no. Te carga piña, te carga piña, cubano. Te carga piña, cubano. Vale. Está en la parte izquierda. El rappel. Abajo, izquierda. Ah, pues tengo otro más arriba. Abren techos. Abro la hatch. Bueno, yo debería de tener ventaja. ¿Tenemos la cámara de main? Están arriba, ahí. La Twitch y el tembite segur están arriba. Calaveres. ¿Tenemos la cámara de main? Sí, sí, la tengo yo, la tengo yo. Bueno. Uy. Hay una adentro. Se tiró uno de ahí, eh. Se tiró la Twitch. Muerto más. Se queda chamele por arriba. Te lo ha pillado, Ciri. Traffic, traffic. ¿Cómo se sabe? Un 1-on-4 remaining. Trophy, bro. 50 segundos left. Last, Trophy. Sí. Last, last. Last. Last kill me, boy. Vale. Nice. Or eliminated. Voy a zoom. Voy GG. Pop, 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 pop. Qué bonito, qué bien, qué estupendo. Con la tunda que nos han dado estos al principio, eh. No. 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 No.